Journey to the Savage Planet Un juego de aventuras en primera persona, optimista y colorido. Juegas como el nuevo recluta de Kindred Aerospace. Enviado a un planeta inexplorado, con poco equipo y sin un plan real. Debes explorar, catalogar y determinar si este planeta es apto para que los humanos puedan habitarlo. Disponible para Nintendo Switch, Stadia y PC. Será lanzado este 1 de febrero. Control Ultimate Edition Incluye el juego principal y todas las expansiones en un único paquete. Control es un emocionante título de acción y aventura en tercera persona, con gráficos espectaculares. Disponible para PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X. Será lanzado este 2 de febrero. Valheim Un brutal juego de supervivencia y exploración multijugador ambientado en un purgatorio. Generado de forma procedural e inspirado en la cultura vikinga. Lucha, construye y conquista tu viaje en una saga digna de la bendición de Odín. Disponible para PC. Y será lanzado este 2 de febrero. Skyforge Un título de acción y rol de corte free to play, en el que debemos proteger al planeta Aelion de una terrible invasión alienígena. Podemos elegir entre 10 clases diferentes en un universo que mezcla fantasía y ciencia ficción con combates muy dinámicos. Disponible para Xbox, Nintendo Switch y PlayStation 4. Será lanzado este 4 de febrero. Werewolf The Apocalypse Una experiencia única con salvajes combates y aventuras místicas. Eres Cajal, un poderoso garú que puede transformarse en lobo y en crinos. Una bestia inmensa y feroz. Domina los poderes de tus tres formas para castigar a quienes deshonran a Gaia. Disponible el 4 de febrero para PC, PlayStation 4 y Xbox. Blue Fire Embárcate en una aventura extraordinaria a lo largo del desolado reino de penumbra. Y descubre los secretos que yacen en esta tierra olvidada desde hace largo tiempo. Explora templos místicos, encuentra supervivientes y acepta misiones de lo más extraño para conseguir objetos valiosos. A lo largo de la aventura deberás hacer trizas a adversarios formidables. Recorrer regiones abandonadas muy misteriosas. Sortear trampas mortales y moverte con mucha agilidad. Disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One a partir del 4 de febrero. Noot Un misterio de vigilancia de un jugador ambientado en un bosque remoto. Graba las ardillas, comunica tus hallazgos y descubre el secreto que ocultan estas curiosas criaturas. Disponible para iOS, PC y Nintendo Switch a partir del 4 de febrero. Y es 9 Monstrum Nox Es un videojuego de acción RPG en el que Adolf Christine se convertirá en una poderosa criatura conocida como Monstrum. Disponible para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch a partir del 5 de febrero. Nioh 2 Complete Edition La versión más completa del juego de acción RPG. Domina las artes letales de los samuráis en esta secuela del famoso RPG de acción donde encarnarás a un misterioso guerrero, mitad humano y mitad yokai. Explora el Japón de la violenta era Sengoku y el mortífero reino oscuro. Ambos repletos de demonios grotescos y despiadados. Disponible a partir del 5 de febrero para PC y PlayStation 4. The Nioh Collection Un recopilatorio de las dos entregas remasterizadas de Nioh. El título de acción RPG. Disponible para PlayStation 5 a partir del 5 de febrero. Re Zero Starring Life in Another World Un mes después de que comenzara la vida de Subaru en otro mundo, un emisario le informa a la candidata Emilia que la elección real se ha aplazado. Una misteriosa monja llamada Melty Priestess ha emergido para desafiar la profecía y se presenta como la sexta candidata al trono. Disponible para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch a partir del 5 de febrero. Little Nightmares 2 Nos cuenta la historia de Mono, un joven que está atrapado en un mundo distorsionado por las transmisiones de una distante torre de transmisiones junto con Six. La joven del impermeable amarillo. Iniciarán un viaje en pos de desvelar los oscuros secretos del mundo mientras huyen de los monstruosos residentes que quieren capturarlos. Disponible a partir del 11 de febrero para PC, PlayStation 4 y Xbox. The Yakuza Remastered Collection ¡Celebra la saga de Kazuma Kiryu con esta magnífica remasterización de Yakuza 3, 4 y 5! Todos los Yakuza por primera vez en una sola consola en 1080p y 60 frames por segundo con contenido restablecido y una traducción al inglés actualizada. Disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir del 11 de febrero. Super Mario 3D World Únete a Mario, Luigi y la princesa Peach y Toad en una nueva aventura para salvar al reino de las hadas en Super Mario 3D World plus Browser Fury. Para Nintendo Switch, Browser ha secuestrado a la princesa Hada y solo nuestros héroes podrán rescatarla. Trepa por los muros, dales unos buenos arañazos a los enemigos. Gracias a la super campana, clónate con las duplicerezas y ponte una caja cañón de gorro. Y fríe proyectiles a quien se te ponga tiro. Disponible a partir del 12 de febrero para Nintendo Switch. Calcul Returns, un videojuego de acción y disparos que celebra el décimo aniversario de la saga con una reinterpretación de la entrega original con un montón de novedades y mejoras disponible a partir del 12 de febrero para PC, Xbox y Nintendo Switch. Speed Limit, una experiencia de acción, arcade, frenética y rompedora que no entiende de descansos. Es todo un espectáculo de acción a la vieja usanza que lo tiene muy claro, adictivo, rápido y letal. Disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox a partir del 15 de febrero. King of Seas, ambientado en un mundo pirata, generado de forma procedural. Un universo lleno de personajes increíbles y misiones alucinantes que te mantendrán bien anclado mientras luchas por convertirte en el rey de los piratas. Disponible a partir del 18 de febrero para PC, PlayStation 4 y Xbox. Fallen Legends Revenants, un videojuego de acción RPG que se desarrolla en un mundo cubierto de miasma. Un castillo flotante es el último refugio para la humanidad. La tierra está marcada por bestias mutadas por la peste. Mientras que el castillo de Welking está en cuarentena por los horrores de abajo, Lucien, un político carismático protegido en los muros del castillo, descubre el libro antiguo en el que se entera de los ejemplares. Armas que pueden convertirse en soldados inteligentes. Rápidamente une fuerzas con Rowena, quien está decidida a encontrar una manera de volver a la vida para criar a su hijo vivo. Y los dos hacen un pacto regañadientes para derrocar al tirano loco que controla Welking. Disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch a partir del 19 de febrero. Mutrópolis, una aventura gráfica de ciencia ficción situada en el olvidado planeta Tierra. Juega como Henry Dijon, héroe, nerd, investigador, en busca de una legendaria ciudad perdida que descubre extraños artefactos antiguos. Disponible a partir del 19 de febrero para PC. Persona 5, Struikers. Únete a los ladrones fantasma y arremete contra la corrupción de las ciudades de Japón. Unas vacaciones con amigos dan un giro de 180 grados cuando emerge una realidad distorsionada. Desvela la verdad y redime el corazón de quienes se encuentran presos en esta crisis. Disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a partir del 23 de febrero. Curse of the Dead Gods. Busca riquezas incontables, la vida eterna, poder divino y todo lo que te lleva a este templo maldito. Un laberinto aparentemente infinito con foso sin fondo. Disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch a partir del 23 de febrero. Rock, Heroes, Rings of Teisos. Un siniestro mal se cierne sobre Teisos, que antaño era una tierra pacífica. En lo más profundo de las grandes mazmorras, los antiguos sellos que mantienen encerrados a los titanes se han deteriorado gravemente y sus esbirros han desencadenado el terror del mundo. Desesperadas, las diosas de otrora forjaron los sellos. Suplican que un grupo de héroes venga a salvar al pueblo de un destino asiago. Disponible para PC y Nintendo Switch a partir del 23 de febrero. Hellpoint. Un juego de acción RPG en una atmósfera de terror y ciencia ficción. Explora la estación espacial de Irid Novo. Desvela sus secretos y su pasado. Enfréntate a criaturas repugnantes, divinidades cósmicas. Y si el desafío es muy grande, juega en cooperativo, tanto local con un amigo como en línea. Disponible para PlayStation 4, Xbox y PC a partir del 25 de febrero. Ghost and Goblins Resurrection. Una nueva entrega de la icónica saga de plataformas y acción. Disponible para Nintendo Switch a partir del 25 de febrero. Rogue Invader. Un videojuego de acción tipo roguelike isométrico de estilo U-Mid. En el que debemos enfrentarnos a una raza alienígena para poner fin a la guerra intergaláctica. Disponible a partir del 25 de febrero para PC. Bravely Default 2. Una nueva historia, un nuevo mundo y nuevos héroes de la luz te aguardan en esta secuela. Que incluirá nueva música compuesta por Revo. Disponible a partir del 26 de febrero en Nintendo Switch. ¡Gracias! ¡Gracias!